Hola, 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 hola Ya ha pasado mucho tiempo Que se va pudiendo el mar Que recuerda tus caricias Pero mira, ya no estás Nada ves tu camino Te va a amar Me dirás que desvario Que no entiendo Que no sabes Y es verdad Que nunca fuiste mía Pero mira Ya no estás Y nada de eso cambia Pero mira, ya no estás Para ti Me dirás que soy el mismo Tienes 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 Pero dame una razón Para no reír Para no seguir Para respirar La arena Y el que Me mata En ti Y si buscas la lluvia Búscate en mi corazón Me digas que soy mi flor Muy ciego Que perdió el camino Y sé que no va a ser la canción de amor Solo dame una razón Para no reír Para no seguir Para respirar el aire Que te para en mí Y sé que en la salida Búscala en mi corazón Niña en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!